Quiero mandar un fuerte abrazo a la gente que está cumpliendo años en este día. Se lo enviamos. Esto es Las Mañanitas. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores pobres. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Ahí quedamos. Ando un poquito malo en la garganta, pero andamos cantando. ¡Maldía!